muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister netán y vamos a jugar a pokemon blanco 2 y si ya estamos frente a rey y rock uno de los tres reyes provenientes de la región de joven esos titanes como que explorado el túnel yacón y me encontré con unos reyes y bueno al oeste hay un atajo para que nos lleva a un lugar donde nos lleva a la ciudad digo a la cueva losa y hay otro donde nos lleva al túnel subterráneo ahí donde se encuentran los tres reyes y los tres reyes rey rock se puede obtener bueno como ya lo vieron en el anterior capítulo sí y para conseguir para conseguirlo habrá que resolver algunos acertijos bueno así ha sido en una mayoría donde se puede de juegos donde se puede tener a este final de roca y bueno voy a preparar mi equipo pokemon que tengo mi equipo pokemon listo y listos o no allá vamos pero antes voy a ir a guardar voy a hacer service bueno listos o no allá vamos simple como esto la estatua que irradia una fuerza pétrea se ha movido y rock y ahí comienza la intento de capturar número uno un rey rock tremendo temazo y si uno de los tres reyes magos vamos a ver si aguanta un terremoto este rey rock debería al tratarse de un pokemon legendario ahora sí ya bueno no corten nada pero bueno voy a tratar de capturar este rey rock voy a usar la ocaso bol ya que estamos en una cueva las más servos de las reservo para todos porque más legendarios importantes dos pokemon legendarios mayores y bueno tan cerca y tan lejos y bueno era mucho pedir que es loca que se capturara de una de un sol de una sola vez pero bueno la persona con intentar lo que no quede si corta una parte será por medio de la edición a ver bueno bueno si es mucho pedir fijar blanco eso me recuerda al anime donde vi a esos tres reyes por primera vez a red y rock reyes y reyes el anime de la batalla de la frontera de pokemon batalla de la frontera y bueno jeje igual no le afecta por él por mucho que acierte sus y sus electrocañones y bueno parece que no un rayo carga ya veo fijar blanco electrocañón y rayo carga estos son sus tres movimientos que los tres movimientos que posee este rey rock me pregunto que otro al será el cuarto movimiento no parece que no no se puede fijar blanco dos veces venido a ver a no se escapó este rey rock sí que se hace el hogar y bueno voy a usar voy a ver si está para las turno balls o necesitaré más ya te ya les digo los poques legendarios son difíciles de capturar y si parece que necesitan sí o sí la ultra ball no voy a gastar ni las turno balls de momento podría haber usado la veloz ball sí pero bueno era demasiado pedir que que se capturara de una un cabello así que el cuarto movimiento es defensa férrea defensa férrea fijar cañón electrocañón y rayo carga y ya veo algo bueno quizás no lo habré visto antes pero no no lo tuve en cuenta a este paso va a terminar usando force g force geo lo cual hace que caiga de una con ese rango de vida si por fin logré capturar a este rey rock y listo vaya vaya este rey yo sí que se hacía el hogar rey rock pokemon pico roca su cuerpo está hecho de roca si se astilla durante el combate emplea piedras a entre pararlo el gigante hecho puramente rocas y listo se llamará rojo y listo golpes al de trufa y conseguimos la sal el clave para la sala iceberg que se podría intercambiar anexo ahora puedes seleccionar la puerta secreta de la sala iceberg bueno la sala secreta vamos a ver si necesitará intercambiar o no y si vaya así que se hizo rogar este rey y portador de la fuerza de la rota de la roca defensor de este lugar sagrado y si este gigante de piedras y que costó los suyo capturarlo y bueno no costó más las porque bosque los y vaya vaya ahí salimos triunfantes y bueno ahí nos lleva a una sala secreta pregunto dónde estará quién sabe voy a explorar por aquí debería ponerme el sabor y por si acaso aunque debería irme en bici me pregunto si esta sala donde hay piedras será esa sí no no creo creo que es si se desbloquea mediante intercambio claves así que bueno ya será para otro momento será para otro momento y si a eso llamo yo un viaje de los buenos y listo a seguir adelante y llegamos al monte tuerta y ahí hay un objeto por aquí una mente le mete roca afilada podrán enseñarse labores pero nada prefiero quedarme con mi con la avalancha que me viene mejor y ahí está la roca para evolucionar a creación vamos a ver vamos a explorar busca hasta donde no parece haber nada seguro que encuentras algo bueno mira hace poco encontré este fósil toma te lo regalo tenemos el amargo el fósil para el aerodacto perfecto ese man sí que nos da fósiles wow menudo sorazo que está haciendo bueno en fin sigamos explorando y ahí tenemos restaurar todito y bueno a explorar todo lo que hay que para eso que para eso no está este mundo para explorar y listo el túnel ya con como que conecta todas las con la cueva losa con el y bueno ahí tenemos una batalla vamos a ver soy ardiente mi pokemon tipo hielo somos una combinación perfecta y bueno uno de los operarios de los almacenes figuríficos timón saca a glely y bueno bueno voy a atacar con su trabajo a favor aunque avalancha pegue mucho pero es que garra metal tiene esta así que bueno porque no y bueno este por él sí que es toda una bestia en más en más de una en más de un sentido y bueno este ver estos poques no son nada que la garra metal de bols y una tremenda combinación en fin vamos a ver qué objeto es una un caso bol una de las cuantas que gasté para tratar de capturar este regiro otro hueso raro imagino cuánto ganaría una gema eléctrica ahora sí a seguir vaya nos vamos de frente señor montañero estoy rodeado de rocas me siento tan fuerte como ellas y si pude haber dejado el capítulo cuando ya estaba frente de la puerta de la sala de de los reyes pero nada la deje para enfrente de reyes pero bueno no pasa nada y ahí tenemos al árbitro bols de seguro se lo despacha con su terremoto a no ser que ese tenga robustez no, no lo tiene asumo que la mayoría de poques de tipo roca y a cero o a cero tienen esa habilidad y ahí va este pokémon puede que tenga imán o puede que tenga robustez solo hay una forma de comprobarlo tiene imán si no tiene robustez tiene imán y cuando pierdo me siento flojucho bueno bueno en fin voy a me equivoqué se me pasa un poquito voy a cambiar de pokémon a por el sport electra vamos a ver que hay por aquí mmm bueno no vamos a bueno voy a ver que porque ahí tenemos un Durant mmm veamos a donde nos lleva este camino bueno eso parece un hormiguero mmm como lo figuraba como lo notaba como me lo figuraba haciendo la ronda te encuentras con entrenadores muy fuertes vamos a ver que pokémon bueno me imagino que ya nos revelan uno de los pokémon que tiene pero el único pokémon que tiene síguile electra se lo despacha con un golpe trueno golpe trueno y pa casita eliminado le ganamos a un eye tal y como pensaba tu fuerza vale por 10 y que lo digas mi buen amigo ahora sí mmm en otro lado podré tener acceso al objeto y bueno mmm voy a aparecer pokémon otro hueso raro vayan estamos a huesos raros a reventar y bueno como no tengo ya se me acabó los referentes se me van a aparecer pokémon salvajes cada dos por tres y bueno ahí me pica un objeto y claro voy para ese objeto y bueno hay un objeto no por aquí no es más adelante más adelante y bueno una ultra ball perfecto tenemos ultra balls una de las cuantas que gaste para capturar este gigante de roca roca y bueno ahí nos enfrentamos a esta entrenadora en un combate rotatorio lo importante es saber rotar ve ahí su nombre y bueno hay un hay un como dije antes en algunos lugares en algunos lugares sí que hay entrenadores que nos desafía combates múltiples y bueno electra adelante mmm podría usar mmm cambio voltaje sí que la intimidación baja el ataque de electra vaya un golpe bajo cambia voltaje cambia voltaje cambia voltaje un buen modo crítico ese se lo pudo haber recibido Gerardos mmm goles están en campo de batalla Pinky bueno bueno Pinky podría ser a pesar de bueno no sé con cual gano no si vamos con ganon y su volteo salvaje ahora sí ahora sí volteo cruel vaya vaya vamos a ver uy eso estuvo fuerte buena electra este archivo es muy rápido adelante mmm puño trueno vaya vaya ese Kangaskhan si que hace sus golpes bajos bueno en fin Kangaskhan fuera y bueno golpe trueno para Gerardos Electra se lo está arrasando a todo el equipo y ahí viene Archibus y golpe trueno para Archibus y claro Archibus es rápido y Electra cayó pues nada voy a colocar a Pinky y que con Surf le haga pupa aunque no mejor porque puede atacar con su triturar así que voy a usar avalancha aunque puede usar garra metal bueno o podría ser surf o triturar o roca afilada igual se lo aguanta pude haberlo hecho con Ganon pero bueno me confié el problema es que me confío demasiado confío en que Ganon podría aguantar el acrobata de Archibus pero bueno le ganamos a la veterana llevo dos años practicando con más tratatorios y lo que me queda todavía vaya eso es dedicación y lo demás tonterías no no tengo voy a usar un reviv para revivir tanto Electra como Ganon y restaura todito vaya los que me quedan o sea que ya no me no me daré lujo de que de que mis de dejar de que mis Pokémon caigan ya que no cuento con restauratodos bueno con revivir sí pero con restauratodos no y ahí tengo la MT sustituto y sí unas MT más para mi colección y sí estoy coleccionando MT es vamos a ver vamos a ver qué objeto es foco resplandor mmm no me vale para Boles pues ya que es un ataque especial y Boles va atacando por físico y sí este túnel mmm y bueno tenemos otro un restauratodo y bueno vamos a hablar con esa enfermera y después de esta batalla ya lo dejaré por ahí porque esto se está poniendo muy largo Olga saca a Blissey adelante letra Blissey se destaca más por su defensa especial pero la física flojea un poco mmm pues sí destaca por sobre todo por su enorme cantidad de salud por lo cual hace que la barra eh se decrezca lento y Electra aumenta en nivel y le ganamos a la enfermera Olga el amor que sientes por tu equipo Pokémon me ha llegado y bueno yo quiero a mis Pokémon y tú quieres a los tuyos el amor que siento por mis Pokémon me hace sentir bien en todo momento y bueno este es el mejor momento para dejar por aquí al video así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos y bueno hasta aquí lo vamos a dejar y el otro día voy a ir a explorar todo lo que queda del monte tuerca con en dirección a a la torre de los cielos así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!